Buenas tardes, profesor. Muy bien. Vamos a dar inicio, jóvenes, a la sesión de hoy. Espero que estén bien, y si no es así, pues, que pronto lo estén. Listo, ya se acoplarán pues lo que falta. Estamos malacostumbrando, ¿No? En estas clases online. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con un tema más de historia universal. Y el día de hoy vamos a tocar este tema, la reforma religiosa. Muy bien. La reforma religiosa, entonces, chicos. Bien, para hablar de este tema, tenemos que ubicarnos en Europa Occidental, en el siglo dieciséis. Ya, en los inicios de la edad moderna, cuando el capitalismo poco a poco estaba creciendo en este continente europeo. Y cuando digo esto, me refiero, pues, a que había una clase social que pretendía cambiarlo todo. La clase burguesa, los capitalistas. Pues ellos, así como construyeron el movimiento ideológico del humanismo, o renovaron el arte del renacimiento, pues, también van a cambiar la religión. Van a construir otras iglesias cristianas. Esto se dio dentro de un movimiento que llamamos la reforma religiosa. Muy bien. ¿Qué decimos sobre la reforma? Que fue un proceso de cambios que se produjeron en Europa Occidental durante el siglo dieciséis. Bueno, fue un cambio fundamentalmente religioso, decimos en el concepto, pero no vayan a pensar que solo fue un cambio religioso. Es cierto que hoy vamos a meternos, ya, un poquito en terreno religioso, ya, pero, pues, esto no estuvo solo, ¿no? En sí, la reforma fue un proceso de cambios a nivel político, social, económico, que se acudió de Europa. No solo fue religioso. No solo fue religioso, porque en la reforma se vio, por ejemplo, el choque entre el poder de los papas y el poder de los reyes. ¿Ya? O el poder de los reyes y el poder de los señores feudales. Así que acá hubo una, ya, una cuestión política también, ¿no? También una cuestión económico-social. Porque muchos vieron en la reforma el momento para levantarse contra el sistema feudal, que era un sistema todavía fuerte en el campo, ¿no? Sobre todo en algunos lugares donde la reforma se va a desarrollar, como Alemania. Así que, por más que el título nos habla de un tema de contenido religioso, pero, en sí, sus implicancias son, pues, económicas, sociales y políticas. ¿Ya? Igual cuando vimos las cruzadas, pues, no solo era una guerra por motivos religiosos, ¿no? En verdad, tenía un trasfondo económico, social y político. Como pasa siempre, pues, muchachos, ¿no? Lo religioso tiene su lugar, pero, más importante, pues, son las cuestiones económicas, sociales, políticas. Que, en sí, es lo que mueve, pues, las cosas, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la reforma religiosa, hay que diferenciar dos, este, movimientos. ¿Ya? Uno, el movimiento que atacó a la iglesia católica. ¿Ya? ¿Cómo se llama este movimiento que se enfrentó al clero en el siglo dieciséis? Que atacó al papa, que desconoció su autoridad, que promovió la formación de otras iglesias cristianas. Pues, a este movimiento se le llama la reforma protestante o el protestantismo. ¿Ya? Ah, pero también se va a dar un movimiento en respuesta a esto. Le vamos a llamar la reforma católica o la contrarreforma. ¿Ya? Entonces, esta reforma católica lo que hace es, pues, defender los intereses de la iglesia católica. Es oponerse a la reforma protestante, por algo le llamamos la contrarreforma. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Así que, esta reforma religiosa se va a manifestar de dos maneras, ¿no? Primero, como un ataque contra la iglesia católica, y después como una defensa frente a esta misma institución. Así que, vamos a hablar sobre la reforma protestante. Nos va a tomar la mayor parte del tiempo. Y en la parte final, ya hablaremos de la reforma católica o la contrarreforma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos a la reforma protestante, muchachos. A ver, ¿qué decimos? Que fue un movimiento predominantemente burgués. ¿Qué significa esto? Que detrás de este movimiento estuvieron reyes, hubieron ya clérigos, teólogos, pero principalmente los que empujaron esta reforma protestante fueron burguesas. ¿Ya? No todos los burgueses estaban a favor de la reforma protestante, pero sí, digamos, una mayoría estuvo a favor de esto. Ya que ellos veían a la iglesia católica como una institución feudal. ¿Ya? Que se había quedado en tiempos feudales, medievales. Y la burguesía, pues, rechazaba lo medieval, rechazaba lo feudal. Ya que estaba construyendo el sistema capitalista, ¿no? Así que la reforma fue un movimiento predominantemente burgués. Que se enfrentó al clero católico. Van a denunciar a los religiosos, desde la cabeza, el papa, ¿ya? Y los obispos van a ser, pues, atacados por estos protestantes, como le voy a llamar. ¿Ya? Le voy a llamar protestantes a estos hombres que se unieron a este movimiento. ¿Ya? Que se enfrentaron a la iglesia católica. ¿Qué cosa logró esta reforma protestante? Romper la unidad religiosa que existía en Europa Occidental. ¿Cómo así? Pues, en toda Europa Occidental, ¿sí? Ya sabes, ¿no? En donde están actualmente los países de Francia, Italia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Portugal, Irlanda, etc. En toda Europa Occidental, hasta principios del siglo XVI, existía una sola iglesia cristiana. La iglesia católica. Todos los que eran cristianos en Europa Occidental, pues, pertenecían a la iglesia católica. No había otra opción. No como ahora, en la que si tú crees en Cristo, puedes ser católico o puedes pertenecer a otra iglesia. ¿Sí? Alguna evangélica, como le llamamos, ¿no? Por acá. Pues, en ese tiempo no había esa opción. ¿Ya? Esta era una razón de por qué la iglesia católica tenía tanto poder en Europa Occidental. Porque tenía el monopolio de la fe. ¿Sí? Porque no había, pues, otras iglesias que rivalicen. No, profe, existía la iglesia ortodoxa. Ah, es cierto, no. Pero no en Europa Occidental. La iglesia ortodoxa lo hemos ubicado en Europa Oriental. ¿Ya? En lo que fue el Imperio Bizantino. ¿Sí? En Europa Occidental, pues, ahí estaban los cristianos católicos. Esta unidad se va a romper ya en el siglo XVI. ¿Ya? Miles y miles de católicos dejaron de serlo. Y ahora van a integrar las nuevas iglesias. Las llamadas protestantes que surgieron en este siglo XVI. A eso me refiero con que se rompió la unidad, ya, religiosa en Europa Occidental. Y ahora, pues, a partir de ahora, ya, pues, comenzarán a elegir entre ser católico y ser luterano. Entre ser católico y ser calvinista. Entre ser católico y ser anglicano. Y así, ya no va a haber la unidad que existió, pues, en los siglos anteriores. Y eso es algo que empieza acá y que va a continuar, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Porque con el tiempo surgirán más iglesias cristianas. Y así vemos hoy cómo el cristianismo en el mundo está dividido en varias ramas. En varias ramas. Todas son cristianas porque se centran en la doctrina de Cristo. Pero son distintas iglesias, distintas cabezas, pues, y cada una, pues, defiende lo que hacen. Muy bien. Ahora, no era la primera vez que se había roto la unidad religiosa. Recordamos que en el siglo XI ya se había producido una ruptura. Hasta el siglo XI, todos los cristianos de Europa, tanto de Occidente como de Oriente, todos eran católicos. ¿Qué pasó en el siglo XI? El sisma de Oriente. Que separó a los cristianos de Oriente en la iglesia ortodoxa. Y los cristianos de Occidente, bueno, los católicos. Por lo tanto, ya había existido un sisma, una separación. Un sisma es una separación. ¿Ya? Muy bien. La reforma protestante es un nuevo sisma. ¿Ya? Lo separa a estos cristianos de Europa. Lo separa. ¿Ya? Muy bien. Y mientras Europa vivía esto, esta división religiosa, acá en el Perú, pasaba algo muy distinto. ¿No? Mientras allá, la iglesia católica perdía un montón de fieles, acá en el Perú, en la misma época, pues la iglesia católica ganaba un montón de fieles. ¿Qué estaba pasando en nuestro virreinato en esos años? Pues los españoles estaban convirtiendo a los habitantes, pues, del ya destruido imperio incaico, los estaban convirtiendo, pues, en católicos. ¿Sí? Por algo en el Perú, hasta hoy, se reconoce como una mayoría de peruanos pertenecientes al catolicismo. Tal vez no son muy practicantes, que digamos, ¿no? Pero se reconocen como católicos. Muy bien. Entonces, el cristianismo se ha ido dividiendo en el tiempo, ¿ya? Para este siglo dieciséis, vemos tres cristianismos, ¿ya? El cristianismo católico, ¿no? Que fue el inicial, ¿ya? En el siglo once, surgió el cristianismo ortodoxo, con el sisma de oriente, y en el siglo dieciséis, surgieron las iglesias protestantes, a través de la reforma que estamos viendo. Muy bien. ¿Y cuáles son estas iglesias protestantes? Pues, por acá las colocamos, está la luterana, la calvinista, la anglicana, ¿ya? Muy bien. En este siglo dieciséis, con el tiempo, habrá más. Inclusive estas, también se van a dividir, ¿no? Luteranos, calvinistas, también hay modalidades. Muy bien. Entonces, esto es lo que ocasiona la reforma, ¿no? Una partición, una nueva partición de la cristiandad, ¿no? De la comunidad de cristianos. Bien. Antecedentes, muchachos. Es decir, la reforma se vivió en el siglo dieciséis. Entonces, el ataque ahí fue contundente. Pero ya desde antes, la iglesia católica había pasado por crisis. Ya desde antes, había sido cuestionada, ¿no? Atacada. Claro, la iglesia católica, pues, se había excedido también bastante, ¿no? En qué se había excedido, pues, en riqueza, en abuso de poder, en corrupción en muchos casos, ¿no? En condenas contra aquellos, pues, que pensaban diferente, ¿no? Así que se entiende esta oposición que existió desde tiempo atrás a la iglesia católica. Hoy, pues, la iglesia católica hasta ofrece disculpas por los excesos que cometió, pues, en la Edad Media, en la Edad Moderna. Bueno, sí, pues, pero, pues, ahí están, ¿no? Los sucesos que la historia nos hace recordar, ¿no? A ver, un primer antecedente es lo que acabamos de recordar, el sisma de Oriente. Ya, cuando se separaron, los cristianos católicos, que van a seguir fieles a Roma, al papa, que se encuentra allí, y los cristianos ortodoxos, que van a tener como cabeza a un patriarca ubicado en Constantinopla. Esto ocurrió en el siglo XI, ¿sí? El sisma de Oriente. Fue una primera ruptura entre los cristianos. Ya, aquí un montón de cristianos abandonaron la fe católica, ya que ahora pasaron a ser parte de la iglesia ortodoxa. Y así se ha mantenido hasta el día de hoy. Si dejamos a Grecia, a Bulgaria, a Rumanía, a Rusia, a los países que se encuentran en Europa oriental, nos encontraremos con una mayoría de cristianos, de cristianos ortodoxos. En cambio, si vamos, pues, a España, a Italia, a Portugal, a Francia, nos encontraremos con una mayoría de cristianos católicos. Ya, esto, pues, desde esta ruptura, ¿no?, que ocurrió en el siglo XI. Muy bien, pero eso ya lo hemos visto en un tema anterior. Ya, solo estamos enumerando esto que ya hemos revisado. También hemos mencionado antes el llamado sisma de Occidente. Ya, esto ocurrió en el siglo XIV, cuando se daba la peste negra. ¿Recuerdan? Recuerdan que durante varias décadas la iglesia católica llegó a tener dos papas. Y en cierto momento hasta tres papas al mismo tiempo. El clero estaba dividido, unos, ¿no?, con el papo urbano, otros con el papá clemente, estaban divididos. La iglesia católica tenía dos sedes, dos capitales, Roma y Avignon, una ciudad francesa. Y ahí, así, pasaron el siglo XIV hasta principios del XV, ya para 1415, cuando se da el concilio de Constanza, lograron reunificar a la iglesia católica. Así que este sisma de Occidente fue una separación de los miembros del clero, ¿ya?, porque habían dos papas, pero fue una separación temporal. Fue un sisma temporal, ¿ya?, entonces pasaron unos 80 años y se volvieron a juntar, ¿ya?, a diferencia del sisma de Oriente, que fue una separación perpetua, ¿no?, no se han vuelto a juntar los católicos y los ortodoxos. En cambio, en el sisma de Oriente, esto fue temporal. Así que el siglo XIV fue difícil para la iglesia católica, ya, aparte de todo lo que sucedía, ¿no?, la peste negra y una serie de cosas que explican la gran depresión medieval que hemos estudiado antes. En esa situación en que la iglesia católica estaba en crisis, siglo XIV, aparecieron varios hombres que van a cuestionar fuertemente a la iglesia católica. A estos hombres podemos llamarles los precursores de la reforma protestante. ¿Quiénes fueron estos precursores? Acá está John Wycliffe y Jan Hus, ¿ya? Estos dos personajes, precursores. Ya sabes que el término precursor significa, pues, aquellos que se adelantaron a los hechos y que establecieron ya un camino a seguir. Ya, precursores. ¿A quiénes se adelantaron? Wycliffe y Hus se adelantaron a Lutero y Calvino, que serán los que lideren la reforma protestante. Wycliffe y Hus fueron entonces precursores. ¿Por qué no líderes de la reforma? Ah, porque ellos no lograron partir a la iglesia católica. Al final, sus movimientos terminaron, pues, hundiéndose. En cambio, los movimientos de Lutero y Calvino triunfaron y partieron a la iglesia católica. Así que con ellos se dio la reforma, la separación, ¿no? Con Wycliffe y Hus, bueno, no llegó, ¿no? A eso. ¿Qué cosa plantearon estos señores? Ah, por cierto, hay que ubicarlos, ¿ya? Tenemos a Wycliffe en Inglaterra y a Hus, o Hus, dicen otros, en una parte del Imperio Alemán, en ese entonces del Imperio Alemán, Praga, actualmente, bueno, la República Checa, ¿ya? Así que tenemos a un checo, Hus, y a un inglés, Wycliffe, ¿ya? ¿Qué hicieron ellos? Pues ellos cuestionaron al clero. Cuestionaron, sobre todo, la excesiva riqueza que tenía la iglesia católica. La excesiva riqueza. En todos los reinos de Europa Occidental, la iglesia católica tenía, pues, grandes tierras, tenía universidades, colegios, inversiones, tenía muchas propiedades, ¿ya? Muebles, inmuebles. Entonces, para Wycliffe, pues, esto era la razón de la corrupción interna que tenía la iglesia católica. ¿Qué debía ocurrir? Para poner fin a esto, porque Wycliffe era un hombre religioso, ¿no? Lo que debía ocurrir es que esas propiedades dejen de ser de la iglesia católica. Había que secularizarla. ¿Qué significa secularizar? Pues hacer que algo deje de ser de dominio religioso, ¿sí? Así es, sea ahora de dominio, pues, civil, ¿no? Ya no religioso. Ya secularizar, ¿no? Hacer que algo, pues, deje la esfera religiosa, ¿no? Entonces, lo que se va a defender a partir de ahora, y esto se va a hacer durante la reforma protestante, es la secularización de los bienes de la iglesia católica. ¿Ya? ¿Y esto en qué se va a transformar con el tiempo? En un, en una serie de despojos, de arrebatos que le van a hacer a la iglesia católica de sus propiedades. Ya, justificándolo con todo lo que se decía, pues, en este momento. Muy bien. Ahora, también ellos van a criticar que, ¿por qué la Biblia debía mantenerse en latín? Un idioma que pocos sabían. ¿Ya? Pues, ¿por qué no, por qué no está en inglés, dirá Wickels, ¿no? ¿Por qué no podemos traducirla al checo, dirá Wickels, y así, por qué no puede estar en la lengua de cada nación europea, ¿no? Para que pueda ser leída fácilmente, ¿no? Ya, no me imagino, pues, que tengamos nosotros todavía Biblias en latín. Pues, ¿quién sabe latín? Ya, por aquí. Inclusive, si estuviera en una lengua no tan desconocida para nosotros ya, ¿no? Como, no sé, el inglés, de todas maneras, pues, el dominio que tenemos sobre el inglés es, pues, en mi caso, ¿no? Es casi nulo. Pero en el caso de muchos de ustedes será solo parcial, me imagino, ¿no? No con la fluidez que lo tiene, pues, alguien que tiene inglés como la lengua materna, ¿no? Así que, ¿por qué mantener la Biblia en latín, ya? Era algo que ellos van a criticar y lo que van a hacer es atreverse a traducir la Biblia. Wickels tradujo la Biblia de latín, ¿sí? Al inglés, ¿no? Igual lo hace Hus, lo va a traducir, pues, al idioma checo, ¿ya? Esto lo empezó Wickels, ¿no? Hus, digamos que va a continuar una lucha similar unos años después, en Praga, ¿no? Ahora, ¿por qué el movimiento Wickelsita tuvo éxito en Inglaterra en el siglo XIV? Porque la Iglesia Católica estaba pasando una severa crisis en ese tiempo. Estaba dividida. Así que más estaban pensando en los problemas internos que tenían que, pues, los ataques que recibían por parte de estos hombres, ¿no? Ya, pero cuando ya pasó el tiempo, y en el Concilio de Constanza, la Iglesia Católica se reconcilió, ya, se superó ese problema interno que mencionábamos de dos papas. Entonces, ahora sí, la Iglesia Católica va a enfrentar a estos movimientos. Ya para ese tiempo Wickels había fallecido, pero Hus estaba vivo. Así que se llamó a Jan Hus al Concilio de Constanza, a una asamblea. Se convoca a este personaje para que exponga sus ideas. Y Jan Hus fue, pues, al Concilio de Constanza, ¿ya? ¿Y cómo terminó en ese lugar, pues? ¿Cómo terminó? Como en esta imagen. Terminó así. Ya, siendo condenado a muerte, a la pena de la hoguera, ser quemado vivo, por hereje. Lo condenaron por herejía. Sabes que los herejes son aquellos, pues, que, siendo católicos, pues, se alejan de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Retráctate. Pues, al no hacerlo, terminó Jan Hus quemado vivo. ¿Sí? Quemado vivo. Y así Hus fue ejecutado. Su Biblia fue también quemada. Su Biblia traducida. Ya que la Iglesia Católica no aceptó la traducción. Wicles ya estaba muerto. Pero se ordenó desenterrar a Wicles. Lo desentierran y lo queman. Y también, pues, su Biblia traducida, pues, al inglés. Y así la Iglesia Católica había reaccionado con fuerza a principios del siglo XV y había eliminado estos movimientos. El Husita, como le podemos llamar, ¿no? A los seguidores de Hus. Y el movimiento Wiclesita o Lolardo que había iniciado John Wicles. Y la Biblia volvió a estar, pues, únicamente en latín. Ya. La del inglés y en checo habían sido destruidas. Y así se había dado, pues, esta, ¿no? Todo esto previo a la reforma protestante. Cien años después de la muerte de este Juan Hus o Jan Hus, es que aparecerá Martín Lutero, ¿ya? Y Juan Calvín. Y ellos, pues, van a continuar este enfrentamiento con la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, dejamos los antecedentes. Y ahora hablamos de las causas de la reforma protestante. ¿Ya? Es decir, por qué se dio la reforma. Vamos a colocar aquí una serie, pues, de causas. A ver. Bueno, hemos señalado en el concepto que la reforma protestante ya tuvo apoyo de reyes, apoyo de teólogos, ex sacerdotes, hasta señores feudales, campesinos. Es cierto. Pero digamos que la mayor, el mayor empuje que tuvo fue por parte de la burguesía. La burguesía. ¿Ya? ¿Y qué buscaba la burguesía? Promoviendo la reforma protestante. Pues, si la Iglesia Católica se había quedado en el feudalismo, si servían los intereses que no eran pueblos de la burguesía, entonces la burguesía va a buscar, pues, cambiar esto. Bueno, ¿ya? ¿Por qué no una nueva religión cristiana? O sea, cristianismo, pero un cristianismo no católico. Un cristianismo que se adecue al sistema capitalista. Porque la Iglesia Católica parecía que no se adecuaba al nuevo sistema que empezaba a ser construido. Bueno, ¿a qué me refiero con que el catolicismo no se ajustaba al capitalismo, no? Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica condenaba la acumulación de riqueza. Algo que para un burgués es esencial. ¿Ya? Todo burgués quiere acumular riqueza. Quiere lucrar, ¿no? En el negocio que tiene. Quiere hacer, ¿no? Dinero. Quiere tener bienes materiales. Y cree, pues, que de esa manera, o como parte, ¿no? De esa manera, pues, puede llegar a ser feliz. Muy bien. Pero esa Católica criticaba la acumulación de riqueza. ¿Ya? Entonces, no se sentían bien, pues, los burgueses al recibir, pues, tal crítica. ¿Ya? Escuchar en misa que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, como que no era una frase, pues, que alegrara a los burgueses, ¿no? ¿Qué de malo hay en querer acumular riqueza? O sea, si es parte de mi esfuerzo, ¿no? Pues, ¿qué de malo hay en esto, no? Decían. ¿Ya? Más bien, lo que debería decir la iglesia es que si yo tengo éxito en mi negocio, si me va bien, si estoy acumulando bienes, ah, Dios me está bendiciendo. Eso debería decirme, ¿no? Ya, eso debería decir el cristianismo, ¿no? Ya, que aquellos que nos va bien, pues, es por bendición de Dios. Ya, y no que no vamos a ir al reino de los cielos, ¿no? La iglesia católica condenaba la usura. La usura es el cobro de intereses elevados. Ya, hay bancos usureros, ¿no? Sabemos actualmente. Pues, la iglesia católica regulaba el interés. Ya, un interés elevado era prohibido. Porque era pecado. Era pecado. Ya, entonces, la burguesía bancaria, los banqueros, pues, se quejaban porque no podían cobrar más de intereses. Ya, en el sistema capitalista, pues, todo es oferta y demanda, ¿no? Si hay necesidad de crédito, les pueden cobrar más intereses, ¿no? Cosa que tal vez sea inmoral, ¿no? Pero así funciona el sistema capitalista, ¿no? El iglesia católica prohibía eso. Ya, a los judíos, como el iglesia católica no los controlaba porque ellos no eran católicos, pues, los judíos sí podían cobrar más intereses. Entonces, la burguesía católica decía, ¿y entonces qué hacemos? No, tal vez hay que cambiar de iglesia, ¿no? Entonces, la burguesía, pues, no está satisfecha y tenían que pagar diezmo a la iglesia católica. Así que no está de acuerdo con darle, pues, una décima parte a la iglesia católica si es que están tratados de esta manera, ¿no? Muy bien. Por otro lado, van a ver denuncias de corrupción dentro del clero católico. Corrupción. ¿Cómo se evidenció esta corrupción? Pues, de varias maneras. Nepotismo. En el depotismo, la autoridad aprovecha su poder para colocar a gente de su entorno, a parientes, ¿ya? Bueno, actualmente es con parientes, pero podemos incluir, pues, a gente muy cercana a él, ¿no? A su círculo, pues. Ahora, los incluye, no porque esas personas tengan, pues, las capacidades, los estudios, la experiencia, sino simplemente porque son, pues, sus amigotes, son, pues, sus parientes cercanos, ¿no? Esto pasaba con los papas también. Los papas también entregaban los altos cargos eclesiásticos, ¿sí? Los ponían de obispos, ¿no? A sus obispos, a sus favoritos. Sus favoritos. ¿Ya? Entonces, esto no era lo mejor, porque para llegar a estos cargos de dirección debía ser por otros motivos, ¿no? Porque eras, pues, pariente del papa, ¿no? Y peor, pues, si no tenías los méritos para estar allí, ¿no? Si no simplemente porque eras un allegado, pues, al papa. Lo mismo con la simonía. Si con el nepotismo alguien, algún pariente llegaba al poder, un pariente del papa, con la simonía, tal vez era hasta peor, porque quien llegaba a ocupar un alto cargo eclesiástico era aquel que ofrecía más dinero a la iglesia católica. Me ante la simonía se ponían en subasta o en venta los cargos eclesiásticos. De tal manera que el que ofrecía más terminaba, pues, ocupando el cargo de obispo de tal lugar, ¿no? Entonces, de esa manera, mucha gente llegó a integrar la iglesia católica. Ahora, esto de pagar dinero para entrar, pues, ocurre en la política actual, ¿no? Si quieres ser congresista, alcalde, ¿no? Un cargo electivo, tienes que invertir. Tienes que invertir, no solo, pues, en publicidad. Tienes que dar plata al partido, ¿no? Tienes que, bueno, hay que gastar, ¿no? Ahora, ¿y cómo vas a recuperar todo eso que has invertido? Pues ya cuando entre, habrá maneras, dirán, ¿no? De recuperar, pues, igual acá, ¿no? Entonces, un obispo que llegaba de esta manera a su cargo, pues, buscaba luego aprovechar su situación para, pues, generarse riqueza. Ya que un obispo tenía el control, pues, de una jurisdicción religiosa y ahí, pues, podía cobrarnos los diezmos o podía hacer otras cosas, como lo que va a pasar. La venta de las indulgencias. Muy bien. Las indulgencias vienen a ser la absolución del pecado. ¿Ya? ¿Quién nos absuelve el pecado? Pues, supone que Dios. Pero Dios no nos dice nada, ¿no? Así que, la Iglesia Católica considera que ella tiene el poder para absolver los pecados de los fieles. ¿Ya? Muy bien. Si la Iglesia Católica dice que nos perdona los pecados y así podemos ir más tranquilos, pues, ya cuando nos llega la muerte, está bien. Pero lo malo era que a principios del siglo XVI se puso en venta las indulgencias. Se puso en venta el perdón de los pecados. Y esto fue lo que desató la reforma protestante. Esto fue lo que Martín Lutero, pues, criticó, condenó, y a partir de ahí empezó la reforma protestante. Esta Católica, en ese momento, estaba con la necesidad de pagar deudas. Estaba construyendo la Basílica de San Pedro, ¿Ya? Donde residen los papas hasta el día de hoy. Esto en el Vaticano. ¿Ya? Y para construir esta Basílica, pues, se había invertido mucho dinero. La iglesia se había prestado de unos banqueros alemanes. Pues, había que pagar. ¿Ya? Y para poder hacerlo, era necesario, pues, ingresos adicionales, ¿No? En este caso, la venta de las indulgencias. ¿Ya? Ahí está, ¿No? Entonces, esto, pues, ¿Qué piensan, muchachos? ¿Ah? La venta del perdón. Creo que el perdón no va a estar en venta. Ellos decían, no, es una donación, pues. Que, en sí, tienes que hacer penitencia, tienes que estar arrepentido, tienes que rezar esto o lo otro, pero también tienes que pagar, ¿No? ¿Ya? Y al final, eh, todo, pues, se centró en eso, ¿No? ¿Ya? Que tienes que pagar, ¿No? ¿Ya? Muy bien. Así que, si quieres ganarte, pues, un lugar en el paraíso, tienes que ir sin pecado, pues, compra tu indulgencia. Una indulgencia puede borrar cualquier pecado. Cualquier pecado. ¿Ya? Así que, te imaginarás, pues, ah, entonces yo hago hoy lo que quiera y mañana compro mi indulgencia. O tal vez, no es para ti. Tal vez tú no tengas pecados, pero tienes un familiar fallecido que tal vez está en el purgatorio. El purgatorio es un, un estado del alma en que está purificando, se dicen. Eh, aquellos que van a ir al cielo, pues, se tienen que purificar, pues, sus pecados veniales en el purgatorio. Pues, comprando indulgencias, puedes acortar el tiempo de esa alma querida por ti que está en el purgatorio, ¿No? Así que, para eso también servía, ¿No? Para las almas del purgatorio, ¿No? Pues, así, entonces, la gente estaba comprando indulgencias. ¿Ya? Y esto, pues, ya era, digamos, ya lo que terminó, pues, desatando todo, ¿No? Acá vemos al mismo Martín Lutero. Esto lo saqué de la película Lutero que encontré en YouTube. Me puse a verlo. Pues, aquí está Martín Lutero. Él era un monje católico. ¿Ves? Su, su, su indumentaria, su corte de cabello, ¿Ves? Era un monje de la orden de los agustinos. Y cuando llegó de visita a Roma, porque él es alemán, llegó a Roma de visita, ¿No? Al corazón del mundo católico. Pues, también compró una indulgencia, ¿No? Ya, ahí está, ¿No? Le están escribiendo ahí su nombre, le van a dar su papelito, una vez que coloque, pues, la moneda de plata, de oro, pues, en esa caja, ¿No? Y cuando ya termine de subir las escaleras, así arrodillado, pues, que es tu penitencia, ya tus pecados están perdonados, ¿No? Pues, Martín Lutero, después de haber hecho esto, reflexionó, y se dio cuenta, pues, que esto no era correcto, no era correcto, ¿Ya? Y vio en Roma, pues, los excesos, ¿No? Que todo estaba en venta, ¿No? Hasta el perdón se había convertido en una mercancía, pues, todo el lujo en que vivían, pues, los altos mandos de la iglesia católica, ¿No? Así que, de regreso a Alemania, pues, eh, llegó un momento en que se convence, e inició la reforma protestante. Muy bien, a ver, ahora, mucha gente poderosa se va a volver luterana, se van a volver protestantes, para poder arrebatarle a la iglesia católica esas propiedades que tenían, ¿Ya? Poder secularizar sus bienes, como dijimos. Así que, no todos los protestantes lo hicieron por una cuestión, pues, de convicción, ¿No? Si no por ambición, ¿No? Le vuelvo protestante para poder quitarle, ¿No? Sus bienes a la iglesia, porque si sigo siendo católico, no puedo hacerlo, tengo que respetarlo, ¿No? Y así hasta reyes hicieron esto, ¿No? Justamente, ¿Qué pasaba con los reyes en este tiempo? Los reyes estaban aumentando su poder. ¿Ya? Y ahora rivalizan con los papas. Antes no, en la Edad Media, los papas tenían una autoridad, pues, por encima de los reyes y los señores feudales. Pero ahora, en este siglo XVI, en que se está construyendo un sistema político que llamamos el absolutismo, ¿Sí? Los primeros reyes absolutistas aparecen en el siglo XVI. Pues aquí los reyes ahora rivalizan con los papas. ¿Ya? Y este, esta rivalidad, pues, es una razón de la, este, reforma protestante. ¿Ya? Pues, en la Edad Media no había reyes poderosos, no había burguesía, que se enfrenta a la Iglesia Católica. Pues, ahora están estos dos elementos y la Iglesia Católica, pues, se va a ver atacada. Muy bien. Y también habíamos hablado la semana pasada, me parece, sobre los humanistas. Estos hombres que estaban leyendo nuevamente a los clásicos. Y cuestionaron, pues, a la Iglesia Católica, que también había leído a los clásicos, me refiero a los autores griegos, pero le había dado una interpretación conveniente a la Iglesia, ¿no? Una interpretación, pues, sobre Aristóteles que, que, digamos, justificaba, ¿no? La doctrina católica. Los humanistas habían vuelto a leer a los clásicos y se pusieron a cuestionar, pues, ya hemos destacado la vez pasada a Erasmo de Rottendam, este humanista holandés en el El ojo de la locura y otras obras, Erasmo crítico al clero, crítico al clero, ¿ya? Los humanistas defendieron, pues, la libertad de pensamiento, cosa que dentro de la Iglesia Católica no, no había mucho, ¿no? No te daba mucha libertad para que puedas pensar por ti mismo, ¿no? y el humanismo, pues, va a defender, ¿no? La libertad de pensamiento. Así, con la crítica vertida por hombres como Erasmo, es que se va a poder desarrollar la reforma. Erasmo no es un protestante porque Erasmo no rompió con la Iglesia Católica. ¿Ya? No era devoto tampoco del Papa, pero Erasmo no rompió con la Iglesia Católica. Ya no se unió al movimiento protestante, ¿no? Pero de todas maneras, la crítica que había hecho, ¿no? Él y otros humanistas, pues, influyeron, ¿no? En Lutero y los demás seguramente. Bien, pasamos a Lutero, muchachos. A ver, luteranismo, vamos a llamarle al movimiento protestante liderado por Martín Lutero. Martín Lutero, él era un monje agustino, profesor en la Universidad de Wittenberg en Alemania. Cuando salía, pues, de allí veía a otros sacerdotes vendiendo indulgencias en Alemania. Y esto, pues, no le pareció correcto a Martín Lutero. Así que Lutero, cierto día, va a escribir las 95 tesis, como le llamamos, esto que publicó Lutero. No lo publicó así en un libro, como tal vez pueda sonar, sino que escribió 95 argumentos en contra de la venta de las indulgencias. ¿Ya? Y esas hojas los va a clavar en la puerta de la Universidad de Wittenberg. ¿Ya? Como se ve en la imagen. Ahí están. Ahora, lo publicó en latín, en latín, no en alemán, como para que todos lo puedan leer. No, si los alemanes no sabían latín, solo una minoría, pues, era para que lo lean los otros sacerdotes, para que lo lea el Papa. Esto estaba dirigido a la Iglesia Católica, que eran los que, pues, en sus estudios, habían aprendido latín. Era una cuestionamiento, un cuestionamiento a la Iglesia Católica. ¿Ya? No para destruir a la Iglesia Católica, sino para, pues, corregirla, ¿no? Para que se ponga fin a esta venta de indulgencias, ¿ya? Porque era, pues, un exceso, ¿no? Así que cuando publica los 95 tesis, Lutero no tenía ya pensado, pues, fundar una iglesia, atacar al Papa, no, él seguía siendo un devoto católico, ¿no? Y su ropa, pues, tal vez nos lo dice, ¿no? Ahí está Martín Lutero. Ya, las 95 tesis contra la venta de las indulgencias, publicado en 1517. Así que, en este año, y con este suceso, se dio inicio a la reforma protestante. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Lutero escribía cosas como que si la iglesia católica, ¿no? Si el Papa está en la facultad de absolver el pecado, de dar el perdón, que lo haga, pero no por dinero, ¿no? Sino por, pues, piedad, ¿no? por, este, compasión, ¿no? Ya, que son, pues, valores cristianos, ¿no? Y no por dinero, ¿no? Pues, ahí está Martín Lutero, Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los demás sacerdotes? Pues, van a criticar a Martín Lutero, ¿no? ¿Ya? Y esto llegó, pues, a los oídos del Papa, el Papa León X de ese tiempo. Y el Papa, le mandó una carta a Martín Lutero exigiéndole que se retracte. Que se retracte todo lo que había publicado, todo lo que había dicho en las misas, que se retracte. ¿Ya? Muy bien, pero Martín Lutero no lo hizo. Así que el Papa León X lo excomulgó. Ya sabes que excomulgar significa que te aparten de la iglesia católica. Él ya no era católico. ¿Ya? Por esta, esta bula, este documento que el Papa le había, pues, enviado, ¿no? Ya ha sido expulsado, ¿no? Por, pues, criticar la renta en urgencias, ¿no? Por cuestionar a la iglesia católica, ¿no? Por cuestionar al Papa. Muy bien, pero Martín Lutero ganó seguidores, ¿no? Gente pobre, gente rica, pues, comenzaron a identificarse con lo que él había planteado, ¿no? Con lo que él decía, ¿no? Y así comenzaba a surgir, pues, en Alemania, el luteranismo. ¿Ya? Muy bien. Y así el movimiento va avanzando, pero esto no era del agrado, no solo de la iglesia católica, pero el Papa está en Roma, así que el Papa busca a alguien que le ayude, ¿no? Estamos en Alemania. Alemania era un imperio conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico, el Sirch, ¿ya? ¿Y quién era el emperador de Alemania? Se llamaba Carlos V. Carlos V. El emperador de Alemania, que al mismo tiempo era rey de España, con el título de Carlos I. Seguramente en Historia del Perú han hablado de Carlos I. el fundador del Virreinato del Perú. Pues, como emperador alemán, lo que va a hacer este señor, él era católico, lo que va a hacer Carlos era, pues, llamar a Lutero a una reunión. ¿Cómo se llamó esta reunión? La dieta de Worms. ¿Ya? Vamos a visualizar aquí esta imagen representa la dieta de Worms. Ahí está Martín Lutero, y al frente en su trono está Carlos V. ¿Ya? Está el encuentro del emperador y el protestante, ¿no? Lutero. Ahí está. En esta reunión, con presencia, ¿no?, de gente de la iglesia católica, el emperador le exige a Martín Lutero que se retracte de todo lo que él ha sostenido. pero Martín Lutero no se retractó. Así que, eh, el emperador va a condenar al destierro a Martín Lutero. Y cuando se lo estaban llevando, aparecen hombres que lo secuestran a Martín Lutero. En sí, no eran secuestradores, eran sus amigos que simulaban secuestrarlo para esconderlo y así no lo puedan desterrar. Lutero había conseguido, pues, aliados importantes. ¿Ya? Como el príncipe Férico de Sajonia, quien lo va a esconder en un castillo, ¿Ya? Vemos que Lutero comenzaba a tener apoyo de señores feudales de Alemania. ¿Y por qué estos señores feudales van a apoyar a Lutero? Pues una razón era que estos señores feudales eran enemigos políticos del emperador Carlos V. Y si Lutero ahora es enemigo del emperador, pues para los feudales Lutero es un amigo. ¿Recuerda la frase que repetimos? El amigo de mi enemigo es mi amigo, ¿No? Muy bien, así que ahí está, ¿No? Martín Lutero pues tiene apoyo y está ¿No? expandiendo el movimiento luterano. Tiempo después se dio otra reunión, la dieta de espira, ya no va Lutero, van otros. En esa reunión Carlos V lo que va a plantear es que se tolere el luteranismo donde está pero que se prohibía su propagación porque esto no fue bien aceptado por los luteranos. Ellos protestaron, los que estaban en esta reunión protestaron contra el emperador y a partir de esta protesta es que estos hombres les llamamos protestantes ¿Sí? Y al tema de hoy pues la reforma protestante ¿No? Ahí está, ¿No? Se dio una reunión más después la dieta de Augsburgo. En este caso quien asistió fue un luterano llamado Melenstown. Este hombre presentó un documento que va a contener los principios de de luteranismo. ¿Ya? A este documento le llamamos la confesión de Augsburgo. ¿Qué contiene esta confesión? ¿Qué principios corresponden al luteranismo? Lo vamos a mencionar en un momento ¿Ya? Muy bien. A ver, decíamos que los nobles feudales de Alemania apoyaron a Lutero. ¿Por qué lo hicieron? Pues acá estamos colocando dos causas. Una de ellas acabo de decirlo pues los señores feudales estaban en lucha contra el emperador Carlos V. Ya sabemos qué quiere un señor feudal. Un señor feudal es dueño de grandes sierras y controla una masa de campesinos siervos de la gleba y este señor feudal siempre quiere tener total libertad para decidir sobre los asuntos que pasan en su feudo. Quieren autonomía feudal. ¿Ya? Es decir que el poder del emperador no llegue a los dominios feudales. ¿Ya? Así es, ¿no? Como cuando te escondes no sé en tu cuarto molesto y ya papá es tu casa pero este es mi cuarto ¿no? Está diciendo es mi feudo ¿no? Acá pues yo decido bueno al menos yo decía esto ¿no? Y lo otro es que los señores feudales ambicionan feudos más tierras y había un feudo en Alemania que pertenecían a la iglesia católica. Los señores feudales querían tomar esas tierras apropiarse esas tierras pero siendo católicos no pueden hacerlo se volvieron luteranos y así comenzaron a apropiarse de las tierras de la iglesia católica. ¿Con qué palabra estamos llamando a esta transformación a este ¿no? a este proceso por el cual propiedades de la iglesia católica dejan de serlo? Pues le estamos llamando secularizaciones. ¿Ya? Las secularizaciones. Muy bien. Ahí están. Así que les pregunto ¿quiénes sobre todo apoyaron a Lutero en su reforma? En este caso más que burgueses fueron señores feudales. ¿Ya? El luteranismo tuvo más el apoyo de señores feudales. A diferencia del calvinismo que va a tener más el apoyo de burgueses. ¿Ya? Como vamos a ver en un ratito. Todo esto terminó en una guerra de religión en la que nobles católicos se enfrentaron a nobles luteranos. Los católicos formaron la Liga de Nuremberg y los luteranos la Liga de Esmalcalda. Carlos V el emperador de Alemania claro está apoyaba apoyaba la Liga de Nuremberg la Liga Católica. ¿Ya? Y a pesar que Carlos era el emperador ¿no? Era el monarca más poderoso de Europa en ese tiempo no logró derrotar a los luteranos. No logró vencerlos. ¿Ya? Los feudales de Alemania pues resistieron y recibieron el apoyo de Francia. De Francia. Ya que Francia en estos años era el rival de España y de Alemania. ¿Ya? Imagínate en Europa ¿dónde está Francia? Pues está en medio entre España y Alemania. ¿Ya? Y querían pues ya pues afectar ¿no? Los intereses de Francia y que Francia buscó pues debilitar a Carlos V que era rey de España y Alemania al mismo tiempo. Si Carlos V está en guerra con los luteranos en Alemania entonces yo el rey de Francia apoyo a los luteranos. No importa que yo el rey de Francia Francisco I soy católico tengo que apoyar a los luteranos de Alemania para que se debilite Carlos V. ¿Bien? Ya como le decía pues la religión está pero las cuestiones políticas económicas sociales estuvieron con mayor fuerza. Muy bien. En medio de esta situación complicada de guerra interna los campesinos se sublevaron aquellos campesinos que veían que tal vez era momento de acabar con el sistema feudal que los agobiaba a ellos. Así que destacamos las rebeliones campesinas de los anabaptistas. Así les llamamos anabaptistas porque ellos rechazaron el bautismo que habían recibido siendo bebés siendo niños ¿no? Y ellos pues justificaban un nuevo bautizo. Ellos se van a bautizar pues nuevamente como van a considerar el primero y de ahí pues anabaptistas ¿no? Porque han sido rebautizados estos hombres. Su líder era un alemán llamado Munzer. ¿Ya? Ellos se identificaban con Martín Lutero y esperaban el apoyo de Lutero pero Lutero tenía que escoger ¿no? Por un lado tiene el apoyo de los señores feudales en su lucha contra el emperador y por otro lado tiene a los anabaptistas a esta masa campesina pues ¿con quiénes terminó pues uniéndose Lutero ¿no? con los señores feudales ¿ya? Lutero no apoyó a este movimiento porque consideraba pues que era radical ¿no? Bien pasaron los años y la guerra terminó con Carlos V se firma la paz de Augsburgo en 1555 una de las últimas cosas que hace Carlos V ¿no? es poner fin a esta guerra ¿ya? ya pues está cansado ya ya ha pasado el tiempo pues Carlos V va a llegar un arreglo con los señores feudales de Alemania ¿ya? la paz de Augsburgo ¿ya? recuerden este este acuerdo muy bien ¿qué se establece? se termina la guerra y en Alemania los príncipes así le llamamos a los grandes señores feudales príncipes los príncipes de Alemania van a tener la libertad de elegir entre ser católico y ser luterano ¿ya? eso se acuerda en la paz de Augsburgo entonces ya no iban a ser perseguidos aquellos príncipes que habían adoptado el luteranismo ya no ya se estableció esa libertad religiosa y las tierras que ya le habían quitado a la iglesia católica les permitían conservarlas y así estos príncipes luteranos pues dejaron las armas hubo una paz en Alemania ¿ya? muy bien Carlos V había renunciado a su idea de una Alemania 100% católica había permitido que Alemania se parte en dos una parte católica y otra parte pues luterana ah pero ¿dónde si debía mantener al 100% el catolicismo? en su otro reino España ya que en España la influencia de la reforma protestante fue bastante menor entonces ahí podría luchar con mayor fuerza para impedir que en España se dé esto ¿no? ya en Alemania si no pudo evitarlo ¿no? ahí está ¿no? muy bien ¿qué pasó con los campesinos? pues fueron derrotados ¿ya? las rebeliones campesinas fracasaron ah por cierto hay que aclarar lo siguiente ¿ah? que no es libertad religiosa para todos ¿no? solo para los príncipes alemanes ¿qué? ¿qué pasa con los campesinos? pues si tu príncipe tu señor feudal ha elegido ser católico pues sus súbditos o sus siervos deben ser católicos también si eligió ser luterano deben ser luteranos también la libertad religiosa no existía para el pueblo únicamente para la nobleza ¿ya? una sociedad pues de privilegiados ¿no? existía en el pasado ¿no? ¿y cuándo la libertad religiosa para todos? pues eso todavía más adelante al menos ha dado un paso para esto ¿no? bien principios ¿qué es lo que defiende el luteranismo? a ver decimos la salvación para que el alma se salve dicen los dice Lutero basta con la fe lo único que nos salva es la fe en Cristo ¿ya? no las obras ¿ya? no que este prometo que voy a hacer esto que voy a llevarte no sé ofrendas que voy a hacer aquello no eso no nos salva ¿ya? porque muchas obras se pueden hacer sin fe ¿ya? lo único que nos salva es la fe la iglesia católica ¿qué era lo que planteaba? que no que la salvación se consigue con fe y con obras ¿ya? con ambas cosas es que nos salvábamos Lutero dice solo con la fe entonces ahí una discrepancia otra discrepancia ¿y cuál es la fuente de la fe? ¿cuál es la fuente de nuestras creencias? pues Lutero dice la Biblia es la única fuente de la fe la iglesia católica tiene dos fuentes de la fe la Biblia y la tradición mientras la Biblia es lo que se escribió ¿ya? es lo que está por escrito de Dios ¿ya? mientras en el Nuevo Testamento está lo que predicó Cristo por escrito lo católico dicen que Cristo no todo lo que predicó fue escrito una parte fue transmitido de manera oral ¿ya? de generación a generación eso es lo que llaman la tradición así que la tradición católica tiene dos fuentes de fe la Biblia y la tradición ¿ya? que dice que ambos provienen de Jesús solo que uno está escrito el otro no para Martín Lutero solo la Biblia lo de la tradición pues ya no lo reconocen ¿y quién debe interpretar la Biblia? pues la iglesia católica defendía su derecho a ser ¿no? ella la única que interprete la Biblia la única por eso la Biblia estaba en latín para que puedan acceder a ella únicamente los sacerdotes pues lo que defienden los protestantes y esto ha sido pregunta de admisión de San Marcos lo que los protestantes han defendido es la libre interpretación de la Biblia que la Biblia puede ser interpretada por cada creyente ¿ya? entonces allí una discusión pues tremenda y que los va a separar pues ¿no? a protestantes y católicos ¿ya? ¿quién debe interpretar la Biblia? ya Wyclef Hus habían considerado pues esto ¿no? ¿ya? que la Biblia debe ser interpretada libremente y ahora pues Lutero ¿no? Calvino y los demás pues lo están haciendo posible ahora si la Biblia todavía está en latín hay que traducirla así que Lutero va a trabajar en la traducción del latín al alemán ¿ya? al alemán ahora como en el siglo XV Johannes Gutenberg había mejorado la imprenta esta Biblia ya podía ser reproducida de una manera más rápida esta Biblia traducida al alemán ¿sí? antes no pues antes la Biblia tenía que ser escrita a mano ¿no? y se tardaban dos años tres años en hacer una Biblia pues ahora con la imprenta era más rápido y menos costoso por lo tanto ¿no? y así ya tenemos acá dos alemanes ¿no? tanto Lutero como Gutenberg Gutenberg no era protestante pero ya su imprenta facilitó ¿no? la difusión de la Biblia para que la gente pueda leerla ¿no? no era barata la Biblia a pesar de todo así que no llegó pues la gente más más humilde ¿no? ya pero al menos ahora hay más Biblias que en el pasado ¿no? bien los sacramentos la Iglesia Católica defiende pues siete sacramentos siete sacramentos ¿ya? los luteranos y en general los protestantes aceptan solo dos el bautismo y la comunión o eucaristía ya que Cristo los practicó Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y Jesús también practicó la Eucaristía cuando compartió el pan y el vino con sus discípulos eso está en la Biblia eso hay que practicarlo pero los demás no son sacramentos van a considerarlo ¿ya? así que hay un cuestionamiento a los sacramentos acá no está muchachos la confirmación que tal vez algunos de ustedes han hecho no está la confirmación aquí a ver ¿qué más? cuando un sacerdote católico en una misa levanta la hostia o levanta el vino se da la transubstanciación es decir cambia la naturaleza de las cosas es un rito nada más ¿no? el pan se convierte en el cuerpo de Cristo el vino en la sangre de Cristo este es una ¿no? un principio católico pues Lutero considera que no hay transubstanciación que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino no hay transubstanciación los católicos sí aceptan la transubstanciación otra diferencia es la jerarquía la iglesia católica es jerárquica tiene una cabeza absoluta y así va bajando el nivel ¿ya? y los que están abajo obedecen a los que están arriba pues Lutero defiende una iglesia no jerárquica una iglesia horizontal y no vertical también ellos no van a aceptar el culto a María o a los santos porque no necesitamos intermediarios nuestros rezos directamente con Dios los católicos los católicos sí mantienen el culto a santos y a María las imágenes los católicos los mantienen hasta el día de hoy imágenes religiosas los luteranos rechazaron las imágenes y también rechazaron el celibato esto es el voto de castidad que un sacerdote tiene que mantener castidad pues hasta ahora los sacerdotes católicos pues tienen que ser castos eso tal vez asusta a muchos jóvenes para integrar el sacerdozo católico pues en la iglesia en las iglesias protestantes no es necesario este requisito del celibato como vemos hay muchas diferencias entre los protestantes en este caso Lutero y los católicos por eso estas diferencias se han mantenido y hasta el día de hoy pues protestantes y católicos están separados calvinismo muchachos calvinismo a ver le llamamos así a este movimiento protestante el calvinismo porque fue liderado por Juan Calvino ¿ya? Juan Calvino ¿ya? esa broma que siempre hacían ah tiene que ser calvo pues ya no es por el apellido Calvino este fue un teólogo francés él empezó su crítica contra la iglesia católica en el reino de Francia pero fue perseguido por el rey Francisco primero Francia era era muy católica allí Calvino no tuvo el éxito al inicio así que Calvino se retiró de Francia de su reino y se fue Calvino pues a Suiza Suiza es un ¿no? hoy un país que está al costadito de Francia y Calvino se estableció en una ciudad Suiza llamada Ginebra allí es donde promovió su reforma protestante en Suiza allí sí tuvo apoyo en en este lugar había una burguesía bancaria banqueros que se sintieron atraídos por la prédica de Juan Calvino aquí si tuvo aceptación Calvino antes de él ya otros hombres habían estado pues cuestionando a la iglesia católica y eso había ya digamos emparejado el camino para que Calvino pueda pues desarrollar allí su reforma aquí tenemos a Calvino ¿cómo se llama la obra en la que Calvino va a plantear sus ideas? pues la institución de la religión cristiana ¿ya? allí encontramos las ideas protestantes de este Calvino muy bien ¿qué es lo que cree en qué cree Calvino? ya Calvino comparte mucho de lo que Martín Lutero planteó mucho ¿ya? así que si reduceremos y vemos nuevamente los principios de Martín Lutero del luteranismo pues Calvino los acepta ¿cuáles? lo que hemos dicho a ver que hemos dicho que solo nos salvamos por la fe que la fe tiene como fuente única la Biblia que la vida es interpretada libremente que solo dos sacramentos que no el celibato pues todo eso ¿ya? todo lo que hemos visto hace un momento sobre el luteranismo también lo podemos colocar en el calvinismo ¿ya? también ¿ya? Calvino defiende así es la libre interpretación de la Biblia ¿ya? igual que cualquier protestante ¿ya? muy bien y esto viene en pregunta de admisión pero entonces ¿es lo mismo el luteranismo y el calvinismo? no no es lo mismo hay algunos aspectos en los que difieren ¿ya? se considera que el calvinismo es una doctrina más alejada del catolicismo más radical más que el luteranismo ¿y en qué nos basamos para decir que el calvinismo es más radical es más distinto sobre todo por este principio llamado la predestinación la predestinación muchachos ¿qué significa esto? significa que Dios ¿ya? con todo su poder y por la voluntad que él tiene Dios ya ha decidido quiénes nos vamos a salvar es decir quiénes de nosotros irán al paraíso y quiénes no Dios ya decidió de antemano Dios ya decidió así que nuestro destino ya está establecido por Dios si nos salvamos o no ya eso está definido por Dios nosotros no lo sabemos Dios no nos ha comunicado no nos ha mandado pues una ¿no? un whatsapp para decirnos pero ya Dios lo ha decidido ¿ya? y nada de lo que hagamos nosotros va a cambiar ese destino ¿ya? entonces la creencia en la predestinación ¿ya? ¿de qué rama del protestantismo pues defiende este principio de la predestinación? la rama calvinista ¿ya? los luteranos no los católicos menos esto es calvinismo la creencia en un destino que está ya establecido por Dios y que el ser humano no puede modificar claro hay personas que se expresan ¿no? por algo ocurren las cosas ¿ya? o esto tenía que pasar porque es el destino ¿no? fue el destino conocerte dicen los románticos pues creen en un destino ¿no? que está ya escrito ¿no? que solo seguimos un camino ya trazado pues otros creen en la libertad en el libre albedrío ¿ya? los católicos luteranos creen pues en el libre albedrío o sea que nosotros somos seres libres Dios nos ha dado libertad y que en base a la libertad es que nosotros pues obramos pecando o no y recién luego de que nosotros obremos es que Dios va a juzgarnos en cambio para los calvinistas ya esto se ha dado con anterioridad muy bien y respecto a una religión acorde con el capitalismo pues estamos asignando por acá la ética burguesa del trabajo y del lucro es decir considerar que trabajar ¿ya? para tener dinero para poder lucrar para poder tener bienes materiales eso no es malo ¿no? no es malo al contrario ¿no? es podemos decir hasta una virtud el ser ambicioso ¿ya? esto es importante para el capitalismo porque en el capitalismo tenemos que tener ambiciones ¿ya? ambiciones no solo pues intelectuales ambiciones materiales ¿no? los intelectuales en el capitalismo estudian aprenden para luego utilizar sus conocimientos en algo en un provecho económico ¿no? pues así que se está defendiendo ya una nueva moral que considera que la acumulación de bienes no es inmoral no es pecado al contrario ¿ya? es parte de nuestras virtudes ¿ah? ¿qué dice muchachos? ser ambiciosos es este ¿ya? es moral es inmoral pues se está creando una nueva ética una nueva moral con el calvinismo en la que esto no es considerado pues algo negativo sino algo positivo ¿no? y así el calvinismo se está adecuando más al capitalismo ¿ya? en el capitalismo nos enseñan pues a a buscar el triunfo ¿no? y esto pues es ¿no? el éxito personal sea pues intelectual y material en la mayoría de casos ¿no? pues bien ahora ¿y ¿y por qué atrajo también tanto el calvinismo a los burgueses? porque cuando estos empresarios le preguntaban maestro Calvino ¿y cómo sabemos si nosotros hemos sido elegidos por Dios para la salvación? ¿cómo sabemos si nosotros nos vamos a salvar? ¿hay alguna manera de saberlo? pues Calvino le dirá que sí que hay una manera de saberlo ¿ya? pues Dios va a tratar mejor Dios va a darle ¿ya? este va a premiar pues aquellos que son sus elegidos así como tal vez si el papá tiene un favorito entre sus hijos no lo dice pero en el fondo tiene un favorito pues ¿ya? y le da más permisos ¿no? le permite más cosas ¿no? le hace un mejor regalo qué sé yo pues igual Dios pues va a favorecer a sus elegidos así que si tienes un negocio y te va bien será porque Dios te tiene entre sus elegidos ¿ya? si estás estudiando y te va bien tal vez sea porque Dios te tiene entre sus elegidos ¿no? ¿ya? entonces los burgueses asumieron eso ¿no? que el éxito en los negocios era un indicador de que uno era salvado que uno estaba ya salvado predestinaba la salvación ¿ya? y esto pues le agradó a la burguesía ¿no? porque eran ellos los que mejor a quienes mejor le iba pues en los negocios o sea que ese hombre humilde que está ahí este que no tiene ya nada pues tal vez sea alguien a quien Dios no lo tiene entre sus elegidos ¿no? de ahí que el capitalismo va a ir de la mano sobre todo con el cristianismo calvinista ya ya quienes consideran inmoral pues la ambición la querer bienes pero bien que queremos tener bienes ¿no? bien que queremos dinero ¿no? hay gente que besa sus billetes pues ya ama los billetes y los besa pues no importa las bacterias ¿no? no importa en el capitalismo pues vendemos hasta nosotros mismos nos vendemos ¿no? que feo ¿no? bueno ya con el tiempo esta doctrina calvinista fue ampliándose ya fue digamos adoptando ¿no? una mayor base por eso en la actualidad se puede hablar de cinco puntos del calvinismo ¿ya? en la cual nos dicen que el hombre no puede salvarse a sí mismo porque está dominado por el pecado ¿no? ¿ya? quien nos salva es Dios eligiéndonos ¿ya? y nos elige pues con su sola gracia ¿no? a su voluntad ¿no? ya sin importar lo que nosotros hagamos ¿no? sino a su voluntad ¿no? y también el calvinismo señala que cuando Jesús murió en la cruz no lo hizo por todos lo hizo para solamente para los elegidos para los elegidos nada más para salvar a los elegidos ¿ya? y así continúan pues ¿no? los principios del calvinismo ya como verás hay diferencias con el catolicismo y el luteranismo bien esto ya ha sido pregunta también de la Universidad de San Marcos esto del calvinismo y esta ética burguesa o esta idea de la preestinación muy bien Ginebra se convirtió en una ciudad totalmente protestante le han llamado por eso a Ginebra la Roma del protestantismo comparándola con 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 el catolicismo que tiene como centro a Roma pues han dicho que Ginebra entonces es la Roma del protestantismo la capital de los movimientos protestantes Ginebra ya por la presencia del calvinismo con mucha fuerza en esa ciudad así que ya te imaginarás que Suiza donde está Ginebra ¿no? Suiza se volvió protestante calvinista ¿ya? y esto le permitió a Calvino establecer allí un gobierno teocrático ya sabes que la teocracia consiste en que el poder recae en una una casta cesarotal ¿no? en gente religiosa pues eso pasó en Ginebra ¿ya? y pues estos religiosos pues pueden tender al fanatismo con el tiempo como ocurrió aquí porque en Ginebra se abrió un tribunal calvinista llamado el consistorio que va a perseguir a aquellos calvinistas que van a tener discrepancias o sea que el consistorio va a ser algo así como la santa inquisición pero para los calvinistas ¿no? el fanatismo pues no solo estaba entre los católicos ¿no? también entre otros cristianos ¿no? como como ellos y en otras religiones y en otras doctrinas políticas económicas el fanatismo pues la radicalización ¿no? de cualquier idea muy bien ahora en su tierra natal Francia hubo gente que la apoyó ¿no? ¿cómo se le conoce a los franceses calvinistas? Hugo Notes Hugo Notes ¿ya? pero van a ser una minoría en Francia ya que Francia seguía siendo católica pasemos ahora a Inglaterra donde se desarrolló otro movimiento protestante que llamamos el anglicanismo anglicanismo ¿ya? esto lo va a promover un rey llamado Enrique VIII ¿ya? él perteneció a la dinastía Tudor los Tudor habían concentrado el poder no totalmente pero estaban en ese intento y como parte de su búsqueda de poder Enrique VIII vio la necesidad de romper con la iglesia católica y Enrique asumir la jefatura de la nueva iglesia en Inglaterra o sea el rey decidió fundar una iglesia propia nacional en Inglaterra y él convertirse en la autoridad religiosa así lo hizo por eso el rey fue el promotor de la reforma en este Inglaterra ¿ya? muy bien pero Enrique VIII necesitaba un pretexto para romper con la iglesia católica ya que él era católico él había defendido el catolicismo cuando Martín Lutero comenzó a enfrentarse a la iglesia Enrique VIII había condenado a Lutero había defendido la iglesia católica y como ahora Enrique VIII va a romper con la iglesia católica pues necesitaba un pretexto para justificar sus acciones ¿cuál era ese pretexto? pues sucede que Enrique VIII estaba casado con una dama española ¿ya? una mujer llamada Catalina de Aragón ¿ya? Catalina de Aragón acá tenemos a Enrique VIII ¿ya? ¿a quién se parece Enrique VIII? ¿ya? fue su esposa era Catalina de Aragón Catalina muchachos era tía del emperador de Alemania Carlos V ¿ya? muy bien el matrimonio entre Enrique y Catalina era parte de la alianza que Inglaterra y España tenían Inglaterra y Alemania también recuerda que Carlos V gobernaba tanto en España como en Alemania ¿ya? entonces la alianza era esta ¿no? que Enrique se casó con una tía de Carlos V pero esta alianza significaba que España influía sobre Inglaterra influía sobre Inglaterra cosa que a Inglaterra pues no le agrada ¿no? bien pero ¿cuál era el pretexto? decíamos el pretexto era el siguiente ¿no? que Enrique VIII quería tener un heredero varón un hijo varón que le sucediera y Catalina su esposa solo le había dado una niña una hija llamada María ¿ya? María muy bien entonces Enrique VIII pues quería un heredero varón y Catalina no podía dárselo Catalina era una mujer mayor que Enrique y ya por la edad pues ya no podía concebir entonces Catalina no le iba a dar el hijo que él quería ¿ya? pues entonces el rey buscó al Papa Clemente en ese tiempo era el Papa Clemente V y le pidió que le anule su matrimonio ¿ya? no divorcio muchachos porque el divorcio no existe en el matrimonio religioso ¿ya? el divorcio existe en el matrimonio civil ¿ya? así que recuerden muchachos cuando se vayan a casar que si se casan por religioso no hay divorcio ¿ya? solo en lo civil ¿ya? chicas, chicos ¿no? están avisados ¿no? el sacerdote te dice ¿no? hasta que la muerte lo separe dice el sacerdote ¿no? pero lo que sí se puede hacer es anular un matrimonio ¿ya? si hay causales de nulidad ¿ya? por ejemplo ¿no? si no tiene la edad se casó pero en verdad no tenía la edad para poder casarse ¿ya? entonces puedes este pedir pues la anulación del matrimonio ¿no? ¿ya? bien pero ¿qué ocurrió acá? que no había no había causal para nulidad no había entonces el papa le dice no 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 puedo hacer lo que me pide este rey el papa clemente no hace caso porque a ver Catalina no era cualquier mujer ¿no? si hubiera sido una señora común pues el papa de alguna manera habría anulado el matrimonio creo yo ¿no? porque quería quedar bien con el rey quería que Enrique VIII siga siendo católico siga apoyando el catolicismo y le convenía pues al papa quedar bien con el rey pero es que no era cualquier mujer era la tía del emperador Carlos V el emperador que más apoyaba a la iglesia católica en este tiempo Carlos era el defensor del catolicismo en estos años de la reforma protestante ¿con qué cara? va a mirar va a pedirle a Carlos V que siga apoyando a la iglesia católica cuando el papa pues ha permitido que Enrique eche a su tía ¿no? a Catalina el papa le niega entonces la anulidad ¿ya? entonces Enrique ¿qué decide hacer? decide anular su matrimonio con los sacerdotes que tenía en Inglaterra lo hace entonces el papa lo excomulgó lo excomulgó lo expulsó de la iglesia católica por haber desobedecido y ahí Enrique VIII rompió con la iglesia católica ¿ya? había hecho de su de su matrimonio de su deseo de separarse ¿ya? el pretexto para romper con la iglesia católica ¿ya? muy bien por un lado Enrique entonces se separa de Catalina ¿no? su matrimonio queda anulado por sus sacerdotes y Enrique puede casarse con una joven que era su amante Ana Bolena Ana Bolena la segunda esposa de Enrique VIII ¿ya? muy bien Ana sale embarazada y Enrique pues ya está contento porque cree que por fin va a tener su heredero varón ¿ya? dejemos eso un ratito por otro lado Enrique VIII ¿qué hace? en 1534 da el acta de supremacía a través de esta ley lo que hace Enrique es fundar una nueva iglesia cristiana la iglesia anglicana anglicana ¿ya? recuerden que al reino inglés le hemos llamado el reino anglosajón los ingleses son anglosajones el término inglés viene del término anglo cuando decimos iglesia anglicana estamos diciendo iglesia inglesa inglesa ¿ya? por eso señalo que esta fue una iglesia nacional es como llamarle pues la iglesia peruana obviamente pues es una iglesia nacional ¿no? ya que dice peruana ¿no? ya ahí está ¿y quién va a ser el jefe de la iglesia anglicana? si ellos han roto con la iglesia católica si el papa no es reconocido yo como como autoridad entonces ¿quién va a ser la cabeza? pues el rey el rey y hasta el día de hoy el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana esto se ha mantenido hasta ahora ¿ya? ellos no tienen un papa pues ya se considera al rey como la cabeza ¿no? así que recuerden el acta de supremacía muchachos ¿ya? ah y otra cosa ¿no? ¿qué pasó con las propiedades de la iglesia católica en Inglaterra? todas fueron nacionalizadas es decir ¿no? tomadas por el estado inglés incorporados a la iglesia anglicana y van a estar bajo control de Enrique porque Enrique asumió el control de los bienes de la iglesia católica asumió el poder religioso con esto ha dado un gran paso para el absolutismo ¿ya? ahí está ¿no? muy bien el rey Enrique entonces por cierto cuando Ana Bolena la segunda esposa dio a luz dio a luz a un varón o a una niña ¿no? ya Enrique estaba pues emocionado por el nacimiento de su hijo varón supuestamente ellos no tienen pues como nosotros una ecografía te dicen pues no a tal a tal mes que el sexo pues acá no tienen que esperar al nacimiento pues Ana Bolena dio a luz a una niña a una niña Isabel ¿ya? te imaginarás la cólera de Enrique VIII ¿no? ya o sea pues otra vez una niesta mujer me ha dado a una niña hoy sabemos ¿no? por la genética que en sí el que aporta el cromosoma que define el sexo de nuestros hijos son los varones ¿no? los varones genéticamente somos los responsables del sexo de nuestros hijos Enrique VIII o en esa época pues los varones echaban la culpa a las mujeres ustedes nos dan hijas solo hijas pues cuando es cuestión del varón ¿no? bueno eso no se sabía pues en el siglo XVI tiempo después manda decapitar a Ana Bolena su esposa acusándola de infiel ¿ya? y así se deshizo de Ana y buscó otra esposa ¿por qué no decapitó a Catalina a la primera? simplemente porque Ana Bolena era una joven noble más en cambio Catalina era pues de la realeza de España ¿no? no podía tratarla como cualquiera ¿no? si Enrique mataba a Catalina como lo hizo con Ana pues podría darse la guerra entre Inglaterra y España Inglaterra contra España y Alemania pues mejor solo anular el matrimonio y como Catalina murió al tiempo Carlos V su sobrino ya no tenía a quien vengar ¿no? por la muerte de Catalina ahora a Ana le cortaron la cabeza Enrique se casó luego con una tercera esposa Juana que en sí le dio su hijo varón Eduardo Enrique y así Juana murió días después del parto se casó con otra Ana y así llegó a tener Enrique VIII seis esposas una después de otra ¿no? seis esposas Muy bien cuando Enrique VIII decidió romper con la iglesia católica pues tenía un consejero llamado Tomás Moro ¿lo conocen? un humanista inglés autor de Utopía esa isla imaginaria donde pues vivían en felicidad en bienestar con propiedad colectiva pues Tomás Moro ya él no rompió con el catolicismo él estuvo en contra de que Enrique rompa con la iglesia católica Enrique VIII lo mandó decapitar a Tomás Moro lo mandó decapitar por oponerse a la reforma protestante inglesa ¿no? así que vemos como un rey decapita esposas a dos llegó a decapitar dos esposas como también a su canciller a su ya ministro Tomás Moro ¿no? porque él pues quería ¿no? mantener el lazo con la iglesia católica bien después de Enrique VIII gobernó Eduardo pero este murió al tiempo asumió luego su hija su hija mayor María la que tuvo con Catalina María era católica ahora que está muerto Don Enrique María intentó restablecer el catolicismo en Inglaterra y para eso tuvo que enfrentarse con luteranos perdón con anglicanos con protestantes los protestantes le bautizaron a María con el apodo María la sanguinaria María además estaba casada con Felipe II ¿quién era él? hijo de Carlos V y el nuevo rey de España ahora que Carlos V ya había dejado el trono entonces María tenía la influencia de España ¿ya? y así Inglaterra buscaba restablecer el catolicismo pero María murió y asumió su hermana Isabel la que había sido hija de Ana Bolena Isabel es la que asume acá la vemos en esa imagen la reina Isabel con esas ropas que ya no sé me parece ridículo pero pues así se decían los reyes ahí está Isabel ella pues va a defender el anglicanismo va a consolidarlo y va a organizar la iglesia anglicana así que podemos decir que el anglicanismo se asienta ya de manera definitiva en Inglaterra en el reinado de Isabel I ¿ya? la reina conocida como la virgen ya que ella nunca se casó nunca tuvo hijos por eso la historia la recuerda como la reina virgen ya no necesariamente ser virgen ya el no tener hijos o no casarse no significa que sea virgen ¿no? pero la historia la ha puesto ese apodo ¿ya? ah seguramente era era lesbiana no no era lesbiana ¿no? simplemente una mujer que decidió no casarse ni tener hijos ¿ya? tal vez en este salón hay al menos un par de chicas que hayan dicho eso también yo nunca me voy a casar ni voy a tener hijos ¿ya? y y varios barrones también seguramente ¿ya? quien sabe con el tiempo pues nos enamoramos y ya pues cambiamos de idea ¿no? pero pues Isabel lo mantuvo hasta el final hubo muchos pretendientes inclusive el rey Felipe II que había sido su cuñado ¿ya? pero ahora su hermana María estaba muerta así que Felipe el rey de España estaba viudo le pidió matrimonio a Isabel e Isabel lo rechazó lo rechazó ¿ya? porque si lo aceptaba pues España volvería a tener fuerte influencia sobre Inglaterra España es católica Inglaterra es protestante anglicana la separación tenía que darse muy bien ahí está el anglicanismo que es por cierto ¿no? ya es una rama del cristianismo una rama protestante que incluye los principios del calvinismo así que acá está incluido también la predestinación pero en el aspecto formal la iglesia anglicana se organiza de manera similar al catolicismo o sea es una iglesia jerárquica que tiene una cabeza en este caso el rey es la cabeza de la iglesia anglicana así que tiene como fondo los principios calvinistas pero tiene como forma la estructura católica pues el calvinismo se le considera una mezcla de protestantismo y calvinismo bien consecuencias de la reforma uy hay que por ano hay años tarde a ver se rompió la unidad cristiana en Europa occidental así es ahora vamos a ver un mapa ya de cómo quedó Europa en el tema religioso han surgido iglesias protestantes la luterana la calvinista la anglicana el poder de la iglesia católica se ha debilitado tanto el poder político es decir su influencia sobre los gobernantes como su poder económico debido a que le han quitado gran parte de sus propiedades la biblia se difunde en lenguas nacionales porque se está traduciendo a distintos idiomas al inglés al alemán y así con la con la imprenta se está difundiendo la biblia ya en el idioma nacional hay un mayor desarrollo del capitalismo con esto influyó el calvinismo señalando pues que no era inmoral el buscar acumular riqueza no es inmoral el lucro el querer acumular ¿no? cosas materiales no es inmoral así que influye la reforma en un mayor desarrollo del capitalismo por algo se dice que los países que más crecieron a partir de ahora eran los países capitalistas perdón los países protestantes como Inglaterra como Alemania como Estados Unidos en cambio los que se mantuvieron católicos no van a tener el mismo crecimiento dicen como España ¿ya? o Italia o Perú digamos ¿no? nos está chocando pero a ver pero pues no todos piensan igual hay discrepancias hay intolerancia religiosa hay persecuciones hay hasta guerras de religión como se dio en Francia en la que se mataban católicos y hugonotes recuerda que los hugonotes eran calvinistas en Francia ¿ya? hubo una matanza de hugonotes en el siglo dieciséis ¿no? guerras de religión la libertad religiosa pues tenía que llegar ¿no? para poner fin a esto ¿no? muchos perseguidos en Inglaterra huyeron a América del Norte y van a vivir en lo que llamaremos las trece colonias inglesas de América del Norte ¿ya? lo que con el tiempo será Estados Unidos ¿ya? y la respuesta de la iglesia católica es la contrarreforma aquí tenemos un mapita de cómo quedó dividido el cristianismo en Europa a ver acá está Europa occidental muy bien la parte amarilla sigue siendo católica o sea Irlanda España Portugal la mayor parte de Francia Italia Austria Polonia Bélgica pues católicos ¿ya? muy bien luteranos ¿quiénes son luteranos? los de Alemania ahí está esto es Alemania actualmente también Dinamarca Noruega Suecia luteranos calvinistas ¿dónde están los calvinistas? pues en Suiza acá está Suiza ¿ya? pero también en Escocia en los Países Bajos Holanda como le llamamos o también en partes de Francia ¿ya? Anglicanos ¿dónde encontramos a los anglicanos? pues en Inglaterra acá han puesto en Inglaterra y en Irlanda del Norte ¿ya? Anglicanos otras religiones bueno acá en la zona amarilla donde hay ortodoxos ¿ya? como en Rusia pero como los turcos dominaron esta zona de los Balcanes acá hay musulmanes musulmanes ¿ya? entonces miren cómo quedó pues el mapa religioso de Europa ¿ya? así dividido ¿no? ves que en el Norte predominan los protestantes y en el Sur los católicos ¿ya? muy bien a ver digamos contra reforma a ver hay que acabar el norte ¿y todo? a ver le llamamos así al movimiento de reacción de la Iglesia Católica frente al avance del protestantismo esto ocurrió desde mediados del siglo dieciséis se inició con una reunión entre el Papa y sus obispos esta reunión se llama el Concilio de Trento fue convocado por el Papa Pablo III o Pablo III si prefieres se realizó en una ciudad italiana Trento ¿ya? duró como ves varios años muy bien ¿para qué la reunión? pues para reorganizar a la Iglesia Católica y a esta reorganización le llamamos la Reforma Católica o la Contra Reforma ¿ya? ¿qué van a hacer ellos aquí reunidos? van a defender sus creencias recuerden que los protestantes habían dicho que los sacramentos no valen que pues ellos van a defender sus creencias en este Concilio de Trento ¿ya? a ver pasamos ¿qué establece el Concilio de Trento? pues reafirma las creencias católicas ¿ya? a ver por ejemplo Lutero decía que para salvar el alma basta con la fe los católicos se reafirman acá diciendo no necesitamos fe y buenas obras se reafirman en la autoridad del Papa el Papa es la autoridad suprema de la iglesia en el mundo ¿ya? Dios colocó al Papa ¿no? como cabeza ¿no? cuando nos colocó a Pedro el primer Papa como piedra de su iglesia ¿no? entonces plantean eso ¿no? se reafirman en mantener una jerarquía eclesiástica se reafirman en señalar que fuentes de la fe son tanto la Biblia como la tradición lo que viene por escrito y lo que viene de manera oral ¿no aceptan cualquier traducción de la Biblia? no solo van a aceptar una traducción llamada Vulgata Vulgata una traducción al latín la Biblia va a permanecer en latín ¿ya? del hebreo fue traducido en latín pero va a mantenerse en latín y solo la iglesia podía interpretar la Biblia válidos son los siete sacramentos no solo dos los siete dijeron los católicos ellos se reafirman en la transustanciación cuando el sacerdote hace la ceremonia la hostia se convierte en cuerpo de Cristo entonces ellos se reafirman en que hay presencia real de Cristo en la hostia en el momento de la Eucaristía ¿no? pues un católico pues lo acepta ¿no? fue algo recibe la hostia ¿no? se mantiene el culto a la origen y a los santos se acepta la creencia en el purgatorio ese estado de purificación del alma que va a ir al paraíso pero como tiene unos pecadillos tiene que estar un tiempo en el purgatorio para pues pagar ¿no? por esos pecadillos pues el y por eso se hace misa a los muertitos por la creencia en el purgatorio ¿no? el celibato se mantiene un sacerdote o una monja católica tienen que ser castos o ¿no? vírgenes pues y también se regula la realización de seminarios para una mejor formación de sacerdotes y evitar pues estos excesos que se han cometido ¿no? instrumento de la contrarreforma a ver se restableció el tribunal de la inquisición ahora conocido como el tribunal del santo oficio recordamos que la inquisición en la edad media perseguía la herejía toda desviación de la creencia original pues ahora el santo oficio va a perseguir la herejía protestante ¿ya? así que si tienes ideas ya luteranas o calvinistas pues vas a ser castigado por el tribunal del santo oficio esto lo fundaron en Perú también con el virrey Toledo seguramente te lo han planteado otro instrumento de lucha por parte de los católicos la compañía de Jesús o la orden jesuita fundada por un español un ex soldado Íñigo López de Recalde más recordado como San Ignacio de Loyola nombre de una universidad acá en Lima muy bien estos jesuitas eran una orden nueva se habían fundado antes del concilio de Trento y se van a caracterizar por su obediencia absoluta para con el Papa además de su disciplina ya que como López de Recalde era un militar pues herido abandonó la vida militar ahora es un sacerdote pues va a inculcarles a sus seguidores los jesuitas una disciplina militar prácticamente ¿no? los jesuitas se van a difundir por el mundo predicando la fe católica en el Perú van a tener bastante importancia en la educación llegaron a dominar la educación peruana del tiempo del virreinato ¿no? aquí Ignacio Loyola pues y sus jesuitas y también se va a elaborar una relación de libros prohibidos para los católicos a esta relación se le llama índex y este índex fue establecido en el concilio de Trento el índex va a estar va a regir hasta el siglo XX había una lista de libros prohibidos para los católicos bueno hoy ya eso no existe y así intentó pues la iglesia católica resistir frente al avance del protestantismo uy me ganó la hora hasta donde podamos a ver vamos a resolver las preguntitas a ver ya vamos a apurarnos ya a ver ahí están las preguntas enviadas por el profesor Laureano más conocido como a ver que nos dice a ver hay un texto ¿no? a ver desde la edad media había un malestar del pueblo con la iglesia ¿qué se criticaba? pues la riqueza ya tenían demasiadas propiedades el clero una escasa formación los cargos se vendían al mejor postor la corrupción que hemos señalado pues la oposición fue más fuerte cuando comenzaron a venderse las indulgencias ya entonces ¿qué podemos afirmar sobre la reforma? a ver ¿tuvo como causa la corrupción? pues ¿sí? acá hablan de la venta de indulgencias a ver hay otra pues la A ya que nos hablan de corrupción en la 2 una de las causas principales para el desarrollo de la reforma religiosa ¿cuál fue? una de las causas principales a ver de acuerdo por favor a ver en la 2 una causa principal bueno sería la única dedo la venta de indulgencias que dio inicio a la reforma protestante ya la única posible en la 3 en el concilio de constanza ¿a quién se le quemó vivo? ¿a quién es este que está sufriendo este tormento? en el concilio de constanza 1415 100 años antes de Lutero ¿a quién era ese? pues era Jan Hus ¿sí? acá lo han escrito de otra manera Jan Hus Juan Hus en la 4 a ver en el siglo 16 una crisis ¿a quién fue el que empezó con la crítica contra la iglesia católica en el siglo 16 16 en plena reforma? pues el que inició las cosas fue Martín Lutero en la 5 ¿qué está pasando acá? a ver es un grabado dice de un artista alemán que ilustra una octavilla a favor de la reforma ¿qué se puede deducir? a ver ¿qué está pasando acá? ya la imagen no es muy nítida lamentablemente ya pero acá veo sacerdotes y estas mujeres están pues atacándoles a ver ¿qué cosa nos han puesto? destrucción de ídolos incentivar que las multitudes ataquen a monjas a curas bueno si se ve ataque a curas mostrar la violencia generada en contra de los campesinos y no las protestantes representar la violencia generada por la santa inquisición en defensa de la pureza y la iglesia católica pues lo que se aprecia en aquí es violencia sí contra gente de la iglesia así que la única posible que encuentro es la B la B muy bien en la 6 uno de los principales postulados del luteranismo la A la Biblia es la única fuente de fe la siguiente a ver ah verdadero falso a ver ¿sobre quién? sobre Calvino fue seguidor de las ciudades luteranas sí de algunas y difundió el procesanismo en Francia sí tuvo gente en Francia los los hubo notes hizo de París el centro del protestantismo no Calvino hizo de Ginebra el centro del protestantismo la predestinación sí aceptó la jerarquía no así que tenemos como clave la A en la 8 vamos si se puede si se puede ya vamos a acabar el acto de supremacía que estableció que Enrique VIII era el jefe de la iglesia anglicana en la 9 una consecuencia de la reforma a ver disminuyó el poder de la iglesia católica de hecho de hecho ya y la última como parte de la contrarreforma se dio la reunión del concilio de Trento donde se acordó que se acordó en Trento pues se reafirmó el poder del Papa ya y otras cosas más muy bien para la domiciliaria he puesto la primera ya segunda y tercera para su tarea domiciliaria de la tarde listo muchachos sería todo de mi parte ya nos vemos la próxima semana ya cuídense